Después de haber oído tanta poesía de diversas formas de estructura poética, tanto de verso libre, de poesía rimada, de ese hermoso movimiento de recuperación y de fortaleza del soneto que encabeza la Monsaba y que es tan importante para la poesía y para la disciplina del quehacer poético, para el reto al poesía. Entonces ha habido poesía de una diversidad y de un valor indiscutible. Entonces yo le voy, ya después de haberle pedido permiso a él, ahora a ustedes, para no leer un poesía. Lo que voy a leer es un cuento breve que dice así, Los coquís como afrodisíacos. Me muero por saber por qué los coquís no cantan si no es en Puerto Rico. Como no he encontrado explicación científica más o menos creíble, he decidido aceptar esta realidad como un dogma. Una vez me alojé en el recinto de Río Piedras de la UPR y disfruté mi concierto de sonidos que procedían del hermoso bosque que rodea este espacio académico con una habitación de dos camas donde se suponía que estaría mi mujer. La llamé a Santo Domingo para decirle que ahí estaba su cama gemela, que podíamos juntarla y hacer una grande para que florezca con más amplitud el amor. Ella me dijo que regrese pronto, porque si es para hacer el amor, ahí está nuestra alcoba enorme donde estaremos más confortables que en el hotel de la universidad. Le dije que nos iban a faltar los sonidos del coquí. Y ella asombrada me dijo, por el teléfono, que cuánto los cantos del coquí habían sido un afrodisíaco. Y le dije que en realidad así lo estaba percibiendo en Puerto Rico. Me pidió entonces que su imposibilidad de viajar la obligaba a pedirme que grabara toda la sinfonía de los coquinas y la trajera a Santo Domingo. Guardé celosamente mi grabación para que pudiésemos disfrutar a mi regreso. Ella preparó todo y pusimos el cassette en la grabadora. Servimos vino y hasta colocamos flores en nuestra alcoba. Al final, con una tristeza inmensa, dolorosa, definitiva, comprobé que tampoco el cruel del coquí funciona en otra parte que no sea en Puerto Rico.